¡Grandioso baile! ¡Grandioso baile de feria! ¡Grandioso baile de feria! ¡Este viernes 13 de diciembre! ¡Cerebrando a Nuestra Señora Virgen de Atocha! ¡En Llano Grande de Juárez! ¡Guerrero! ¡Municipio de Igualapa, Guerrero! ¡En la cancha pública ya llegan! ¡Directamente desde Putla, Guerrero, Oaxaca! ¡La furia huajacaña! ¡La marqueña de mi vida! ¡La marqueña de mi amor! ¡La furia huajaqueña! ¡Lingo, lingo, lingo, lato! ¡Santo Domingo, San Nicolás! ¡Alingo, lingo, 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 lato! ¡Santo Domingo, San Nicolás! ¡La furia huajaqueña! ¡Bonito Pino Tepa! ¡Yo soy copero y te estoy encantando! ¡Porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando! ¡Aaah! ¡Si fuera poco! ¡Lleguen los emeros de los líderes del corrido! ¡Pantera Show! ¡Los líderes del corrido! ¡De la costa chica de Guerrero y de Oaxaca! ¡Sí, señores! ¡Pantera Show! ¡Pantera Show! ¡El que es gallo fino se muere en la raya! ¡Aaah! ¡Pantera Show! ¡Que murió Abelariz Méndez y su hijo lo acordó! ¡Baile totalmente gratis! ¡Hicita el mayordomo Pedro Mendoza Hernández! ¡Habrá juegos de basquetbol! ¡Caripeo! ¡Fuegos pirotécnicos! ¡Baile de conquista! ¡Así que no faltes! ¡Te esperamos! ¡No! Gracias por ver el video